¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Argentina, instalado en la gran final de la Copa América, superó aquí en New Jersey dos gones por cero a la selección canadiense. Y de esta forma, Argentina, actual campeón de la Copa América y actual campeón del mundo, está en la gran final otra vez, esperando rivales. Canadá, tal y como se esperaba, compitió hasta donde le alcanzó. Son equipos de diferente jerarquía. Y si bien es cierto que en los primeros minutos los canadienses compitieron, más cierto es que a partir de que Julián Álvarez puso en ventaja a los sudamericanos, la historia se acabó y los argentinos sobrellevaron la historia del partido. En la parte complementaria intentó Canadá adelantar, sin embargo, Argentina lo vacunó con el segundo una desviada de Messi y se acabó la historia. Argentina se instala en la gran final de la Copa América y espera rival. ¿Habrá quien piense que Argentina ha sido favorecido? Y sí, la verdad es que sí ha sido favorecido con calendario, con arbitrajes, le han perdonado tarjetas rojas. Sin embargo, también en la cancha han hecho lo justo para estar instalados en la gran final. Hasta ahora, hasta ahora, no ha necesitado emplearse a fondo. Ni siquiera en el partido contra Ecuador que fueron a penales porque los ecuatorianos convirtieron el gol que mandó el partido a penales en la prórroga. Pero habrá que ver si en la gran final contra Colombia o Uruguay tienen que esforzarse a fondo. Por lo pronto, hoy, caminando, se instalan en la gran final de la Copa América. Canadá, Canadá se tiene que ir con orgullo. Fue el equipo de la CONCACAF que más lejos llegó en este torneo. Se instaló en esta etapa de semifinales y no pudo competir con la selección de Argentina. Ahora, a esperar el partido de este miércoles en Charlotte para ver quién será el rival de los argentinos en la gran final de la Copa América. Por lo pronto, el sueño de Scaloni sigue con la selección argentina. Seis años al frente de este equipo y lo ha ganado todo. Campeón de la Copa América, campeón del mundo. Y hoy llega la final de la Copa América nuevamente este señor Scaloni. Gusto saludarlo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!